¡Viva, Rubén! ¡Garden! ¡Vamos! 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 Eso es, Erick. ¡Vete con ella! ¡Vete con ella! ¡Sigue! ¡Ahora! ¡Sentir! ¡Sentir! ¡Alma, Erick! ¡No voy! ¡Hasta atrás! ¡Hasta atrás! ¡Con el 8! ¡Este! ¡Vamos, Misa! ¡Vamos, Pepe! ¡Por más cargada! ¡Vamos, Misa! ¡Granita! ¡Granita! ¡Vuelve! ¡Sentir! ¡A laでも! ¡A laori! ¡Agost JC! ¡Ajala! ¡No siguen! ¡Hasta abajo! ¡Ferdigo! ¡Ciérrate! ¡ mecí Kubernetes! ¡Pillalo! ¡¿Ah,�ick?! ¡Ey köpr ¡Fue! ¡Vuela! ¡Bla! ¡Kadine! ¡Arick! ¡Qué buen rumio! ¡Gracias! 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 Oye, oye, oye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sue redistributor! ¡Gracias! ¡Viva! 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 ¡Viva, blanco! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos! 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 Volvemos, ponga, Lenni! Ayuda, Lenni arriba ¡Clap! ¡A espalda! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fu Calma, calma ¡Bien, no sale! ¡Eso es! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Hay un! ¡Apoya! ¡Ahí! ¡Apoya, ten cuidado! ¡Déjate las manos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Diez pepe! ¡Diez pepe rato! ¡Vamos! ¡Venga, venga! Sigue, sigue. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos chicos vamos! ¡Vamos que estamos ahí! ¡Vamos! 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 ¿Qué estamos? ¡Bien, qué estamos! ¡Eso es flá 미안! ¡Rueba la espalda! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bravo! 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 Muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Íiffs de juego! ¡Vamos, Elias! ¡Sí! ¡ launch! ¡outh! ¡Guau, cu Fuß de hay momentos! ¡¿Estás sobreбitar? ¡ beslácted! ¡Qué bien! ¡Más unafounder! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡HadeUTO! ¡Gracias! ¡Con tu sewantes! ¡Gracias! Si falta, si falta. Eso es, eso es. Por dentro, te va. ¡Sigue, sigue! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Sigo, chico, chico! ¡Sigo, chico! ¡Sigo, chico! ¡Voy, voy! ¡Májame! ¡Voy! 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 ¡Venga, vájame, voy! ¡Mira aquí! ¡Eso es! ¡Viva ya! ¡V земla! ¡Vway! ¡ Bristol! ¿Dónde vas?! ¿Dónde vas? ¡SpSuper! ¡Y yo qué hago! ¡Va, ayuda 나와! ¡Sigo, venga! ¡Atento por detrás, grande! ¡Mi amor! ¡Aquí enJiú, Elly! ¡Aquí enquency! ¡Fuera! 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 ¡Llégala monja, llega! ¡Fuera! ¡Fuera, Manuel! ¡Por detrás! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Rápido, rápido! ¡Segfe, segfe! ¡Cógelo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Juega! ¡Va, Stefa, llega, llega! ¡Vamos, Rubén! ¡Sigue corriendo! ¡Vale, María! ¡Tienes que ayudar en defensa, ayú! ¡Mira tú! ¡La sequía, la sequía! ¡Llegale! ¡Llegale! ¡Así! ¡Llegale, la sequía! ¡Va, afuera! ¡Ya te salió! ¡Se agarga, no te salió! ¡Pip! ¡Cuántas, cuántas! ¡Madre mía! ¡Ayú, cuántas! ¡Hasta! ¡No te salió! 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 ¡Gracias! ¡Llegale, fuerte! ¡Llegale, fuerte! ¡Llegale, fuerte! ¡Llegale, fuerte! ¡Va, Gallo! ¡Aspalla! ¡Aspalla! ¡Mami! ¡Aspalla! ¡Ya, sigue! ¡Sigue, sigue, nada! ¡Para atrás, para atrás! ¡Gallón! ¡Nigo! ¡Fuerte, Mauá! ¡Necesito una defensa! ¡Hombre, soltarse! ¡A la banda, ayú! ¡Que no está de delantero! ¡Oja, quédate ahí! ¡Oja, la fortuna por ahí! ¡Rápida, rápida! ¡Maria! ¡Maria, salte por allí! ¡Maria, salte por allí! ¡Mario, chavales, atento en el cambio, eh! ¡Fuera! ¡Para atrás! ¡Para atrás, dale! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Ya voy! ¡Ángelo! ¡Ya, ya, ya! ¡Pero Rodrigo! ¡Sigo, sigo! ¡No se va! ¡Bien! ¡Colengν bands! ¡Cuid también! ¡Magoa! ¡Fuera mañana! ¡Colenguadores! ¡Chavales! ¡Ayúdenme, видите! ¡Vamos! ¡Ayúdenme, segundo! ¡Mario! ¡Eso para abajo! Vamos a intentar agitar en defensa. Dale, vamos a poner otra cochilla. Dale. Marca, ¿qué? No, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡En un vuelo! ¿Vido con rayas tías? ¿Cómo lo digo? ¡En hebreo! ¡Fuerte! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Fuerte! 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 omas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!